Y a unas horas de celebrar el Día del Maestro, a continuación, Luisa Velásquez nos tiene una historia muy peculiar de un maestro que se les ha ingeniado para salir adelante en esta pandemia. Adelante, Luisa. El trape de Carlos lleva más de 16 años ejerciendo la labor de docente y uno de sus mayores retos se le ha presentado durante la pandemia. Y es que varios de sus chiquitos, como él los llama, no tienen los recursos económicos para poder tener acceso a internet o bien a algún dispositivo móvil. Pero es allí donde la labor admirable de este profesor entra. Y es que en algunas ocasiones ha tenido que llegar a la vivienda de sus alumnos para incentivarlos a que continúen estudiando y facilitarles el acceso a la educación. Buscar la mejor manera de llegar a cada uno de nuestros alumnos. Puede ser que muchas veces tuvimos que ir a sus casas a impartir una clase por semana, buscar las formas en que puedan acercarnos a ellos en su enseñanza, porque no los podemos dejar. Ellos tienen también el derecho, aunque no tengan ciertos privilegios en la tecnología, el llegar con guías, llegar con cuadernitos, dejarles sus tareas, tocar la puerta y dejárselas ahí. Otra de las metodologías que se ha implementado en el establecimiento educativo donde elabora el profe Carlos es minimizar los recursos que se utilizan durante las clases en línea. Y que nosotros como docentes tenemos que hacer todo lo humanamente posible para hacerles entender que el desarrollo de nuestro país son ellos, el futuro de nuestro país son los jóvenes, son los niños que en este momento pues están teniendo el doble de trabajo para poderse superar académicamente. Y aunque las clases y los patios de los establecimientos educativos permanezcan vacíos, los pequeños ocupan un lugar muy especial en el corazón de los maestros. Y a nosotros solo nos resta decirles gracias por esa gran labor que realizan con cada uno de los pequeños y feliz día del maestro. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.